No estoy en mi casa, no estoy en Brasil Quiero aprovechar este viaje, estoy en Israel A la mayoría de ustedes no les importa que yo esté en Israel Y hay algunos de ustedes que me enviaron sus preocupaciones o no estar de acuerdo con que yo esté acá La idea de estos videitos que quiero hacer estando acá Tiene más que ver con no hablar tanto sobre la relación con el cuerpo, con la comida Pero sí hablar un poquito más de lo que te lleva después de tener una relación conflictiva con el cuerpo y la comida Después sanarla, la relación con el cuerpo y la comida Ocho años después Yo creo que todos ustedes, más las que están haciendo cursos conmigo ahora O las que han hecho cursos conmigo en los últimos dos, tres, cuatro años Para que puedan ver una perspectiva mayor de a dónde te lleva todo esto No es un camino corto No es, ah, están en la relación con el cuerpo y la comida y listo No, esto involucra mucho más años que hacer una dieta, bajar de peso Y creer que con la baja de peso se soluciona todo Muchas de ustedes ya saben de que esa no es la respuesta Y que no, la solución no va por ahí Pero qué es lo que pasa después de tantos años Yo al llevar, ay, yo al llevar más tiempo Al llevar ocho años con esto Descubrió otras cosas de lo que esto te lleva Hay una frase que creo que es de mi autoría Y que si tengo un tercer libro la pondré Y que la he estado compartiendo con ustedes Las que son más cercanas mías últimamente Que son las que hacen mis cursos Y que están en mis grupos de WhatsApp Que son alumnas de mis cursos Que es, no hay nada más espiritual que estar en contacto con el cuerpo Muchas de nosotras hemos querido ser más espirituales Dejando de comer Y no estoy en contra de esto Dejando de comer productos animales O dejando de comer, qué sé yo Carbohidratos para de alguna forma cuidar el cuerpo Y estar más en contacto con lo espiritual Muchas de nosotras hemos recurrido a la comida Y a la manipulación de la comida Para estar en una situación espiritual diferente Pero después te das cuenta que la escucha del cuerpo Es lo más espiritual que la mujer puede hacer Venimos a tener un contacto con el cuerpo Que es tan intuitivo Que te lleva después a una búsqueda espiritual Muchas de ustedes después de buscar bien bien adentro Cuál es el motivo de O sacar las capas De todo el problema que tenían con la comida y con el cuerpo Que se va sacando de a capas, ¿no? Muchas de ustedes ya lo saben Han descubierto que hay algo más Allá abajo hay una búsqueda espiritual Una conexión intuitiva Con el cuerpo mucho más profunda Entonces yo creo que voy a estar haciendo unos videitos Para dar esas reflexiones No sé si lo voy a terminar de hacer ahora Me voy a poner a trabajar Pero seguramente si me ves en otro ambiente Con este mismo video y que lo solape A uno de los aprendizajes Te lo voy a dejar próximamente en el video Pero te quiero mostrar también Algunas de las imágenes de las cosas Que he estado recorriendo acá Las personas que he estado visitando Y de nuevo, no es un viaje de vacaciones Aunque podría bajar y seguir trabajándolo más bien Era un viaje que necesitaba hacer Que mi corazón o mi alma me lo pedían Y lo hice ahora en el contexto de guerra En que se encuentra Medio Oriente Lo hice ahora Muchos de ustedes, si es peligroso Muchos de ustedes están rezando Orando y pidiendo por mí Les agradezco muchísimo Pero Vamos allá Quiero presentarles esto de ¿Qué hay después? ¿Qué hay después que uno empieza a sanar La relación con el cuerpo y la comida? ¿Qué aparece? ¿Qué aparece más abajo? Así que bueno, te invito a que sigas viendo este video Y que sigas viendo la serie Que voy a estar haciendo de mi diario Acá con el viaje de Israel ¿Sí? Te voy a seguir mostrando más imágenes La idea es de que continúe Con estas reflexiones Que te quiero incorporar nuevas En este segmento De reflexiones ¿Cómo se abre acá? Ah, se abre solo Bien Estoy yendo al shopping A comprar unas cosas que necesito Para estos días Pero ¿Qué pasa después de 8 años De haber sanado la relación Con el cuerpo y la comida? Que no me demoré Un año En hacer todo el proceso ¿No? Ustedes saben que más o menos El proceso mío completo Me llevó entre 3 a 4 años Los últimos 4 años De estos 8 años Fueron más un descubrimiento más profundo El reorganizar mis valores de vida Y lo que realmente importa Y eso también influye En el estado corporal De tu salud En tu equilibrio De todo tipo de equilibrio El equilibrio Metabólico Neurológico Yo no creo que seamos Como seres humanos Cosas separadas En la mente El sistema endocrino El sistema Neurológico Separado Y todo 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 tiene influencia En todo Y eso ya lo sabes Empiezan a aparecer Las cosas que realmente Importan en la vida Y ahí es donde Realmente podés ordenar Tus prioridades Empiezan a quedar mucho más en claro Tu propósito Tu misión de vida Las cosas que realmente querés Las cosas que no querés Y te empiezas a escuchar mucho más Esta práctica de escuchar tu hambre Que empieza como Ay, el jueguito este De escucho mi hambre Tengo miedo Porque me voy a engordar Si sigo escuchando mi hambre Eso que parece muy superficial Pero es muy real al principio Después te das cuenta de que Hacemos lo mismo con toda la vida O sea, nos da miedo escuchar Y realmente Nos da miedo Las cosas que queremos No sé por qué Nos da miedo Las cosas que queremos Que realmente queremos Y aparece la excusa De No, la forma de mi cuerpo El tamaño de mi cuerpo Que realmente nos da miedo Las cosas que queremos Porque Muchas veces Viste esto Que te dicen Cuidado con las cosas que deseas Porque pueden que se Se vuelvan realidad Nos da miedo eso Como seres humanos No hay estudios científicos De que las cosas que nos Que anhelamos Y ansiamos mucho Generan como un estado De alerta también En nosotros Porque nos da miedo Que si lo obtenemos Lo perdemos Y lo hemos vivido siempre Eso también con el cuerpo Ah, quiero muchísimo Adelgazar Y cuando adelgazo Tengo miedo a perderlo Queda muchísimo Un trabajo Pero después se vuelve En una cárcel Porque me da miedo Perderlo Eh Quiero mucho Una pareja Después conozco a alguien Y se vuelve En una cárcel Porque me da miedo Perderlo Eso es lo que pasa Después Que sanas tu relación Con la comida Y con el cuerpo Empieza a quedar Más en claro Otras cosas En las que ¿Saben qué? Es un laburo También Es un trabajo Que no es fácil No es fácil Como sanar Así tal cual No es fácil Sanar la relación Con la comida Y con el cuerpo Este tipo de trabajo Que es mucho más profundo Que queda mucho más visible Y en claro Cuando pasamos la pared De la comida Y el peso corporal Tampoco es tan simple Bueno La idea era Intentar hacer un video También acá En el shopping Pero me parece Que todos me miran Porque voy hablando En otro idioma Me parece una loca Pero bueno Yo estoy saliendo Del shopping Y quería salir Con esta Conclusión De Cómo se reorganizan Los valores de vida Por eso La vida Nos empieza a demandar Mucho El dejar un poco De lado Que no quiere decir Abandonarnos Ni conformarnos Eso yo creo Que ya lo he dejado En claro En otros videos Y te voy a dejar Por acá En los links De La diferencia Entre aceptación Y resignación Hay un video Explícito Que hablo sobre eso Tiene que ver Con el poder Atravesar una pared Muy 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 gruesa Que nos mantiene Nos mantiene Como Realmente fuera De contacto De lo que realmente Somos Y cuando empiezas A tener esa profundidad De lo que realmente sos Empezas a amar Todo lo que sos Por eso tenemos que ir más A eso del peso corporal Y no es abandonarse Tiene que ver con Eso Empezas a entender Reorganizar El sentido De tu vida Te enseñan Tu pacotes Y eso Empieza a acomodar Las otras cosas Yo creo Que la vida Cuando Demanda De dejar de hacer dietas Y quedarnos En el peso Que estamos Como siempre Lo hemos peleado Nos está demandando De alguna u otra forma Reorganizar Nuestro interior Y no tiene Nada que ver Con el berrinche Que hacemos De que no me gusta No me gusta Tiene que ver Todo con madurar Ese berrinche Y tiene que ver Todo con una Reorganización Interna No lo podemos hacer Mientras Sigamos Intentando Bajar de peso Porque En realidad Nos mantiene En la organización Antigua interna No me quiero Quedar de las escaleras Entonces ¿Qué es lo que viví De los ocho años? Me siento Marily Monroe ¿Qué es lo que viví De los ocho años Estos de mi proceso? Los primeros Tres años Cuatro años Fue para terminar Realmente De cerrar El proceso Con la comida Y con el cuerpo Después me toca La pandemia Y empezar A enseñar En realidad En realidad El último De esos Cuatro primeros años El último La mitad De ese último De ese primer Etapa La última Partecita Yo tenía Escrito el libro Y Empecé A hablar Sobre esto Y el hablar Sobre esto Me terminó De sanar Entonces Es la primera Etapa Segunda Con la segunda Porque en realidad Yo hace En realidad Cuatro años y medio Casi cinco Ya que estoy dando Clases Entre el libro Las clases en YouTube Las clases pagas Los cursos Empezar a hablar De esto públicamente Me termina de sanar Y me termina De hacer entender Todo Un proceso Así como muy claro Lo podía ver Pero en la segunda Etapa De esos ocho años Los segundos Cuatro años Me agarra Pandemia Con una pareja Que me quedo Con él Por la pandemia Pero Que Me muestra Un montón de cosas Sobre mí En relación A la relación Que primeramente Tengo conmigo Para después Tener una relación Con los demás Yo decido Separarme De esa pareja Y me quedo Viviendo sola En Brasil Con esta sensación De que ¿Qué pasa Si no me puedo Mantener sola? Y eso Termina De reorganizar Otra cosa Interna Mía Que es Una confianza Una confianza En la vida Una confianza En la vida Que tampoco La tenía Por eso No tenía Confianza En mi cuerpo Se ve Como es Una simbología La falta De confianza En el cuerpo Que el cuerpo Me va a subir De peso El miedo Que el cuerpo Haga lo que quiera Es realmente Una simbología De como Yo también Me relacionaba Con la vida La vida No me va a soportar La vida Si yo no Peleo 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 Lo controlo Y lo aguanto La vida Se me derrumba Eso mismo Sentí Cuando me Termino Separando De mi pareja Que en realidad Quedó eso En claro Y después Me enfermo De COVID Y creo Que queda Para seguir Hablando Que me termina De hacer Entender El último Último Última Parte De De todo Este proceso De ocho Años Claro En este sentido De que la vida No me sostiene No me mantiene Hello ¿Para dónde vamos? Que la vida No me sostiene No me mantiene Empiezo a trabajar Como loca Hacer 10.500 lanzamientos Los que me vienen siguiendo De hace varios años Saben De que hacía 10.500 lanzamientos De un curso nuevo De este curso Del otro curso Clases en vivo Gratuitas Todo gratuito Vengan todas Y me termino Enfermando del COVID Y me quedo con el síndrome Post-COVID Que es el síndrome De fatiga crónica Donde no puedo hacer nada Básicamente Yo entendí Que Dios En realidad Yo siempre En este momento Hablo mucho de Dios Que Dios Me estaba Diciendo Noelia Si vos no haces nada Vas a tener una provisión ¿Se entiende? Entonces literalmente Permití la enfermedad Permití Que mi cuerpo Tuviera que hacer Lo que tuviera que hacer Descansar La vida me sostiene Entonces yo no me tengo Que matar trabajando Como hacía antes Matarme a dietas O sea era como mucho control Y cuando uno quiere Controlar las cosas Y sobrehacer las cosas Es porque debajo Hay falta de confianza En que algo más También te puede sostener Y que también no es Abandonarse Y dejarse No? Vas al otro extremo Es encontrar el equilibrio En el medio Donde vos tenés que hacer Un poco Pero el otro lado Ocurre Del otro lado Ocurren las cosas Vos haces un poco La vida te responde De ese poco Que vos haces Y vas creando Esta relación Entre vos haces Y la vida probé Vos haces Y la vida probé Lo mismo pasa Con el cuerpo O sea Si yo no voy a dieta Me explota Y claro Después Dejas de hacer dieta Y sentís que te vas Al otro lado Donde te abandonas En realidad Es un equilibrio Pero ese otro lado Muchas veces lo tocamos Cuando dejamos de hacer dieta Porque el péndulo va Por esa inercia Se va al otro extremo Es un equilibrio En el que después llegamos En todo sentido Con la comida Con el cuerpo Con la vida también Y yo creo que ese Era el último aprendizaje Es ahí donde nos quería Hacer llegar La vida y la experiencia Y después entendés El por qué Dónde estabas metido Los años que hiciste dieta La obsesión que tenías Con la comida La relación que tenés Con la comida ahora O sea Chicas Yo no cambio la relación Que tengo ahora Con la comida Por dos Tres kilos menos Ni por diez kilos menos No la cambio No cambio la experiencia Que tengo hoy de vida Y fíjate que Esta nueva experiencia de vida Me permitió transitar A una enfermedad Nueve meses De enferma De post-COVID Desde una manera Muy gentil Más allá Que tuve miedo Sentí por momentos Que me estaba muriendo No sabía Si me iba a recuperar Fue largo el proceso Pero fue hermoso Hoy lo veo Hoy estoy en la última etapa De la recuperación Con el tratamiento médico Que estoy haciendo Que es con un neurólogo Y vale Vale El tratamiento médico Porque me toca Me tocó Y En mi caso Muchos de los problemas Hormonales que tenía Y los problemas Que me habían saltado Cuando empecé A dejar de hacer dietas Que es lo que más Me daba miedo Y seguramente También les da miedo A ustedes Todos están regulados Y yo siempre les digo Den tiempo El proceso De calmarse Con la comida Si se hacen los análisis Ahora les van a dar Re mal los análisis Pero denle un año Un año Si recién estás empezando Después de ocho años Ya tenés todo en claro Decís Qué bueno que lo empecé Y nunca O sea No hay forma De volver A la organización interna De cómo veías La vida Ni la comida Ni el cuerpo No hay forma Es como que te sacan De un universo Te ponen un universo Paralelo No hay forma Entonces A todas aquellas Que están comenzando A las que están En el medio O a las que ya han pasado Varios años No sé si has pasado Ocho años En esto Capaz que menos Este es el aprendizaje Hay una reorganización Interna muy grande Y esa reorganización Interna Te permite Te permite Estar en contacto Con la vida Y te permite Que esa nueva Reorganización También te deja Ver cosas nuevas En la vida Pero también Te deja Percibir Personas Situaciones De una manera Diferente Y antes Se te hubieran Pasado de largo Esas cosas La Noelia De hoy Puede disfrutar Más el presente Y le da menos Culpas Un montón De cosas Y al mismo Tiempo Confía Que la vida No la abandona Y eso Es muy grande Para mí No sabía Que ahí Estaba Mucho Del origen De todo Este sentido De la vida No me sostiene Estaba ahí Estaba ahí Siempre estuvo ahí Puede haber sido Uno de los orígenes Muy profundos Del trastorno De conducta De alimentación Lo sufrí por 16 años El trastorno Por atracón Y no era Que Y para Recién llegar A entenderlo A eso Tuve que pasar Primero Por reorganizar La comida Segundo Por reorganizar La percepción Del cuerpo Y recién ahí Permitir Entrar bien Bien abajo No lo pude Hacer al revés No pude Reorganizarlo Interno Todavía Queriendo Bajar de peso La reorganización Venía Desde otro lado Y empezó Con algo tan simple Como el volver A relacionarme Como un bebé Con la comida Si querés saber Más de este Proceso De 8 años De todo el proceso De dejar de hacer dietas Dejame acá En los comentarios Me gustaría Que este video Es como que Se mueva bastante Y Dejame en preguntas Estás empezando El proceso De dejar de hacer dietas En qué etapa Estás Y Si no lo pudiste Hacer sola Te recomiendo Que lo hagas Acompañada Las inscripciones Para mi curso Que se llama No es dieta Es vida Que son 6 meses Voy a dejar un link Abajo en la descripción Para que hagas la postulación No hago más lanzamientos Te tenés que postular Yo leo Tus respuestas Y después Yo te convoco Para una entrevista Y ahí en la entrevista Hablamos del precio Hablamos de todo eso Y vas a verte Que no es algo Que es complicado Y no es algo Que es una traba Todas tienen miedo Del precio Deja la postulación Si te interesa Pero yo primero Tengo que ver Qué perfil tenés Porque si no No llegamos A la distancia De la entrevista Si querés más videos Como esto Como este En realidad Como este Dejame un comentario También si no sos Suscrita a mi canal Suscrita a mi canal Me ayudas con tus visualizaciones Con tu interacción Con el video Con tus likes Y con tus comentarios Y voy a seguir Haciendo este diario De mi viaje acá A Israel Así que Nos vemos en la próxima Chao Chao